Felicito a todo mi equipo, a mi mecánico, a Fabi, a Guille, a Carlito Cerpero, a Lucho Monti, a Maxi Juárez, a Walter y a Sergio Bagnoni, Walter Pérez que son los dueños del equipo, me abrieron las puertas a la fecha pasada y la verdad que evolucionamos muchísimo con el auto. Felicito a Iván Bondaruc, a Walter Alifraco por el motor, realmente contento por el resultado, a Goma, a Edu, a mi papá que esta no vino y bueno me dio fuerza desde lejos, a toda mi familia, la verdad que contento, es raro ganar o andar bien así sin podio, es como que sin público, parece un poquito raro, pero feliz por la victoria, por lo que vos decís, y lo que necesitamos para prendernos en el campeonato, más allá de que Mariano está lejos en puntos, tenemos la victoria que ya nos habilita a poder ser campeones, ahora hay que trabajar fuerte para las dos que quedan, pero estoy muy feliz, la verdad que contento y bueno, ahora seguir trabajando, esto es semana a semana, rendimos examen todos los fines de semana y hay que seguir trabajando para lo que viene.